Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, juezadito, vamos a traer el episodio número 2 de Dragon Dogma 2 Y pues bueno chavos, en este episodio empieza el juego como tal El primer episodio fue básicamente como que el prólogo, la introducción, nos meten un poquito en el mundillo y todo ese rollo Creamos a nuestros personajes y ya en este episodio empieza la verdadera acción Más o menos me acuerdo de algunas cositas Para empezar, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es retirar lo que vamos ganando en el, ¿cómo se llama? No me acuerdo, me parece que era dependiendo de la edición que adquirías al comienzo Te iban dando cosas en el almacén, entonces yo me vengo aquí a donde dice organizar almacén y me doy en retirar Y aquí ya tenemos bastantes cosas que nos van agregando, ¿ven? Conforme avanza nos van agregando cosas, en este caso nos dieron lo que es, yo quiero ahorita ir espada y escudo Por lo cual voy a ir con este y voy a agarrar este, porque me va a dar un poquito más de ataque y un poquito más de defensa Y voy a agarrar este anillo que me aumenta la defensa, ¿ok? Y la defensa mágica, algo así, ¿no? Me acuerdo bien que me aumenta, pero el anillo es importante Y listo, vamos a ir así Vamos a ver, equiparme habilidades, combinar, organizar, gremio, clases, adquirir y equipar habilidades ¿O qué? Me acuerdo que esto era importante Tengo 141, tajo aéreo, chavo Porque me acuerdo bien del inicio del juego, porque les digo que yo ya había jugado el jueguito cuando recién salió Pero pues ya ven que yo no podía jugar porque de repente se me reiniciaba la máquina Pero este comienzo lo había hecho varias veces, por lo cual me acuerdo muy bien que nos mandan a una misión de derrotar arpías Para eso necesitamos el tajo aéreo para poder derrotarlas más fácil, pero todavía no las puedo aprender, me falta Ya valió madre el asunto Pues bueno, después de esto A ver, disfruto retar enemigos feroces y prefiero el combate a reunir cosas Confío en mí y puede que actúe por mi cuenta Daniel, Daniela Ok, amiguita bonita Y pues bueno, esta amiguita es inclinación franco Daniela, nivel 2 Especialización, ninguno Ok, pues la voy a contratar Ah, bien, veo que el ascendido encontró quien se encargue del que hacer Muy bien, amiguita bonita Échame un cable, y tú también hermosa Muy bien, vamos a ver chavos De aquí me vengo acá, me vengo a equipar Aquí en equipar tenemos la espada, miren Esta espada me da de 113 la que tengo equipada Y esta me va a dar de 147 Entonces le doy en equipar y listo Ya la tenemos equipada Ahora el escudo, el escudo me da de 87 el que tienes por default Y el que me voy a equipar me da 99 Me va a dar 12 de aumento de... Ah, no, me da 12 de aumento de fuerza Definitivamente me lo equipo Muy bien Y ahora nos equipamos el anillo Ok, en la mano derecha Perfecto Ya tenemos esto Misiones Equipo Historia Ok, estoy quitando todos los puntitos que tenemos, ¿no? Muy bien Este es importante irlo quitando chavos Porque cuando aprendemos algo nuevo O cuando descubrimos algo nuevo Nos van a aparecer los puntitos Que nos indica que conseguimos algo nuevo o algo Entonces es mejor quitar los puntitos de una vez Aquí en equipo me marca que tengo algo nuevo Pero es extraño ¿Por qué me marca? Ah, la amiguita Rebeca también Ok Bueno, ahora sí ya Podemos comenzar Muy bien ¿Quién tenemos aquí? Este amiguito A ver Se llama Joshua Si ves algo afuera del lugar No sé qué verga Vamos a hablar con este amiguito Mira todo lo que vendo No te arrepentirás Ok Este amiguito vende cosas Hablar Vender Vamos a venderle En este caso voy a vender esta arma Que me da un poquito menos La vendo Y este escudo Y este escudo Lo vendo Ok Tengo dos manzanas chavos Tengo dos manzanas Es un placer hacer negocios contigo A ver qué pasa si le doy en hablar Mañana no estaré aquí Necesitas algo Quizás pueda ser de ayuda A ver ¿Qué podemos comprarle? Este amiguito nos vende cosas chidas Equipo para acampar modesto Equipo para acampar de explorador Uy 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 Espérenme tantito Porque ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Me faltó retirar algo chavos Te me olvidó retirar algo Algo importante aquí Almacén Retirar A huevos Si si lo sabía Tengo uno de estos Muy bien Ya tengo uno para acampar chavos Ahora si nos vamos amiguines Y ahora Necesitaría Necesitaría Bueno vamos a hacer la misión Necesitaría reclutar a uno más Saludos Eres un soldado Sería una gran sorpresa Que no lo fuera así Dado que sigues con En una sola pieza Verás Hay hordas de monstruos Que aterran esta zona Hemos tenido que enviar Reclutas nuevos A encargarse de ellos En verdad Y quien fue para allá La clan Pero creo que estará bien Si También lo creo Entonces Quien se fue a esa En esa dirección Acardo 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 La verdad Me preocupa su bienestar Señor Que No era esa la zona Donde se reportaron Arpías El muchacho No podrá con esas bestias Solo Apenas me enteré Demonios Quiero ir a su auxilio Pero No Pero no debo Abandonar mi puesto Pareces tener un gran corazón Podría decir en nuestro nombre No está lejos De esta Poca distancia De la puerta principal Aceptar Rechazar Te agradezco Y estoy seguro De que Acardo También Perfecto Y bueno Aquí nos están diciendo Chicos Que hay misiones Que Por el tiempo Háganse cuenta Que cuando pedimos Cuando nos dan la misión Si pasa tiempo Puede de repente El objetivo Perecer En este caso El amiguito Después de un rato Puede morir Y si muere Pues obviamente GG Entonces básicamente Lo que tenemos que hacer Es Ok Sacamos nuestra Esta Ok Aquí nos están dando Indicaciones Orale perro Orale ¿A dónde? Baboso Toma Ja ja Easy peasy Eso es todo Amiguinis Puta Esto va a estar Bien complicado Chavos Porque Va a estar complicado Este pedo Ok Va a estar complicado Este pedo Porque No tenemos Para matar Enemigos aéreos Y derrotar A las arpejas Esto es un pedo Es un pedo Esto va a estar peligroso Pero bueno El camino es por aquí Me acuerdo de esta misión Si que me acuerdo Porque esta misión La llegué a hacer Incluso la llegué a hacer Más de una vez En su momento Cuando el juego recién salió Pero les digo Ahorita ya tenía Un rato que no juego Así que hay algunas cosas Que tal vez ya no me acuerde Pero hay cositas Que todavía tengo bien grabadas En la cabecita Porque pues les digo Que las hice más En esta ocasión Hice más de una vez esto Hay que tener cuidado Porque ese hechizo de dormir Hijos de puta Órale perro Muy bien Oh huevo Tenemos que ayudar Al otro compita No te preocupes amigo Nosotros te rescataremos Órale Hijo de puta ¿Cómo te atreves Cobronazo? Ven Baja perro Baja Es que no le puedo pegar Chavos Perfecto amiguita Muy bien Eso es todo Hermosa Mi Rebequita Es buenísima Buenísima Y este perro Nos va a dormir Nos va a dormir No Aléjate de mi ¿A dónde? Toma perro A tu casita Mi amigo Muy bien Pues bueno chicos Rescatamos al amiguito Hacardo Hacardo ¿Cómo se llame? Ah una manzanita Me gusta Las manzanitas son muy importantes Chavo Muy bien Un remedio verde Ahora hay que ir Por el amiguito ¿Esos son todos? Te lo agradezco Sin tu ayuda De ninguna forma Habría vencido Esas criaturas Recién me enlisté Y cuando me di cuenta De que podría ser Mi fin Me quedé paralizado Pudiste salvarme Esta vez Pero no correré Con la misma suerte Siempre Tengo que entrenar Más duro Hasta tener la confianza De enfrentarme A esas bestias Por mi cuenta Bien Lo mejor es que regreses Les contaré A mis superiores De tus buenas obras Espero que nos volvamos A encontrar Y pues bueno Y si vamos a reportarnos Si amiguitas bonitas Vámonos Vámonos de aquí Vamos a reportarnos chicos ¿A dónde? Pues otra vez Tenemos que regresarnos A donde nos dio la misión Para que nos den Nuestro premio ¿No? Básicamente Y ya después de aquí Empezamos con la exploración Chicos Ah verga Siempre me canso Ok amiguita bonita Muchas gracias Siempre se me olvida De que te cansas Es que este jueguito Le soy sincero Este jueguito Peca de realista Chao Y como es demasiado realista Eso le da mucha dificultad Al jueguito Puede llegar a ser Un poquito desesperante Luego Saludos Muchas gracias Por ayudar a Cardo Fue un alivio Verlo sano y salvo Así es Seguro que el pobre muchacho No hubiera vuelto Con vida De no ser Por tu intervención Fue demasiado pronto Para enviarlo al combate Eso quedó muy claro Prolongaremos Su periodo de entrenamiento Aquí los instructores Son reconocidos Por forjar bien A los reclutas Con sus intensos entrenamientos Ja Hablando de entrenamientos Debo decir Que he pensado En pedirte Que te nos unas Nos vendría bien Alguien Con tu experiencia Perfecto Un aceite de linterna Y mil moneditas Chaos Mil moneditas Es para ver Cómo se llama la moneda Aquí no Meseta Maceta O quién sabe Mil que Es que mil m No sé qué es Me acuerdo Que hay en algún jueguito En el que Se le llamaba Meseta La moneda Del juego Pero aquí No sé cómo se llame La moneda del juego La verdad Mil m Me dieron Pero la posada Nos cobra mil Si queremos descansar Por lo cual La pinche posada Es carísima No me pregunten Carísima De aquí Ya nos podemos ir Chavos A explorar A ver Vamos a ver Saludos Vamos a saludar aquí ¿Quieres mirar? Tengo buena mercancía A ver Vamos a ver Qué mercancía Tiene esta amiguita Pues es un arma Más jodida Que la Ay no Es mejor que la que tengo Es mejor que la que tengo Ah Me da 155 No mames Si es mejor El escudo Creo que si es peor Pero la La espada Creo que si es mejor Pero 850 Y no No quiero gastar A ver Cuánto vale El aceite Las manzanas Valen 50 Fíjense que me dan ganas De comprarme Varias manzanas La manzana Vale 50 Puedo comprar Ah Tiene 4 Tiene 4 Nada más Sin que se me Me lo voy a comprar Siempre es un gusto Y Vamos a ver Me voy a Voy a ver Cómo le hago Para equiparme Objetos Una manzana Esto me da Para más salud Combinar Descartar Dar Puedes combinar Materiales Póxima saludable Lo puedo combinar Con esta ramita Y puedo hacer Una póxima saludable Solamente una Las manzanas Y ya tengo Dos póximas saludables Ahora me pregunto Cómo le hago Para usar Dar Descartar Cancelar Póxima saludable Por dos Es hacia arriba Perfecto Ya vi cómo Muy bien Nos vamos chicos Hola ¿En qué puedo servirte? Pues bueno chicos Nos vamos a Nos vamos de aquí Nos vamos a salir de aquí Nos vamos a ir a explorar Más o menos Recuerdo un poquito Qué tenemos que hacer Tenemos que ir a un lugar En el que está todo en ruinas En donde atacó el dragón Y básicamente ahí vamos a tener Algunos recuerdos Más o menos me acuerdo de eso También me acuerdo de unos lugares Donde tenemos lo que son unas Me acuerdo de unos lugares Donde tenemos unas ¿Cómo se llama? Donde tenemos unos cofres Me acuerdo de un lugar Donde tenemos unos cofres Miren por aquí Me acuerdo Le digo De algunas cosas Todavía me acuerdo Tenemos como un cofre Que está por acá Le alungo unas cosillas Así que me acuerdo Ok Ahí está Vean nada más Claro que sí Les digo De esto más o menos Me acuerdo Porque pues son cofres Y con cositas Que yo ya había Encontrado Y todo ese rollo ¿No? Y de aquí Me voy a poner a explorar Obviamente Tampoco es que yo haya jugado Demasiado En aquel tiempo Yo jugué Dentro de lo que cabe Jugué poco Pero sí jugué algo Tenemos que destruir Estos barriles Y podemos encontrar cosas ¿No? Creo que encontrábamos cosas Ok Pues creo que no Creo que no Les digo Yo aquí ando Explorando Chavos Ando explorando Ando perdiendo Entonces el rollo Es lo bonito De este juego Ah vean esto ¿Qué es esto? Ok ¿Un pescado? Los piélagos Recorre las costas Con la ciudad De los piélagos Acechan en las profundidades De los ríos Lagos y el mar Y devoran al instante Cualquier cosa Que se acerque Si caes presa Necesitarás un poco De tiempo Después de eso En una excepción Ya que los peones Se perderán En cualquier otra criatura Sufrirá Una muerte Inmediata Y ahogante No Amiguito Cúrrele de ahí Se me ahogó Ah no Ahí va Ahí viene Pensé que se estaba Muriendo chavos Se le estaba Tragando el agua ¿No? Pero nos salvamos Bueno Se salvó ella Vámonos de aquí Y pues bueno chavos De aquí ¿Qué tenemos que hacer? Pues no me acuerdo No me acuerdo Ay cabrón Si si Ya sé amiguito Ya sé Aquí vamos a tener Que caminar también chavos Vamos a tener que caminar Botarto Princesa Botarto ¿Qué es esa madre? Y es que hay camino Por aquí miren Este camino por aquí No me acuerdo eh En el tiempo en el que jugué No me acuerdo Haberme venido por aquí Así que no tengo ni idea Qué encontramos Es interesante este lugar El camino correcto No es por aquí Me acuerdo que es por el otro lado Ah Esta es la otra entrada Oh Interesante Interesante Esta es otra entrada chavos Pero es que del otro lado También tenemos cofre Recogeré algo de utilidad Creo que la amiguita Vio un cofre La amiguita Vio un cofre La amiguita Vio un cofre Por aquí Me imagino O quién sabe Creo que Creo que Creo que También nuestros compañeros Pueden agarrar cosas Si de repente Se encuentran con algún cofre O se encuentran con algo Ellos tienen la libertad De De agarrar Como Normal Como cualquier Persona Los agarra Y se quedan con las cosas Tienen su propio inventario Y todo Ya nosotros podemos Gestionar su inventario Obviamente No me voy a venir Por el otro lado Del otro lado Que yo sé Lo que pasa es que Del otro lado Tenemos cofres También chavos También de este lado Debemos de tener Nuestros propios cofres No también Pero Este es el lado Que conozco yo Así que me voy a venir De este lado Que es el lado Que conozco Vámonos por aquí Me acuerdo que por aquí Por donde estaban Lo de las arpías Todo ese rollo Ah pero espérenme Ya derrotamos A varios enemigos Chavos Entonces ya que derrotamos A varios enemigos Podemos aprender Nuestras primeras habilidades Necesito aprender La habilidad De tajo aéreo El tajo aéreo Es muy importante Por si nos encontramos Con más arpías Hola amiguito Ajá Adquirir Ahí está Ya tengo 200 El tajo aéreo Por lo menos Lo quiero aprender Muy bien Aquí Golpe de parpadeo Quiero que el golpe De parpadeo Este aquí A ver Golpe de parpadeo Quiero que este aquí Y el tajo aéreo Quiero que este aquí Y quiero desequipar este Listo El ataque aéreo Lo quiero con Y Muy bien Este Este movimiento Es muy bueno Para derrotar Arpías Les digo Me acuerdo más o menos De algunas cosillas Y ahora si Ya nos vamos Ya nos podemos ir Con calma Y cualquier momento Si nos encontramos Con algunas arpías Pues las podemos chingar Así que no pasa nada Me acuerdo que el camino Es por aquí Amiguitos No corran tanto Porque me voy a cansar Ok Yo voy a ir despacito Y me acuerdo Que por aquí Pues que también Me acuerdo que por aquí Hay cofres Y hay cosas Ok amiguinas Toma esto perro Ah ¿Dónde vamos? Ah Ok Toma Muy bien amiguitas Ustedes pueden Ustedes pueden Ya me chingados Perfecto Y A ver Que encontramos por aquí Ok Tu casita Toma esto ¿Hay un cofre? Si A huevo Nada se compara Con la emoción De la victoria Mineral De cobre Por 3 Ok Botarto Ah Estoy viendo Que estos amiguitos También pueden Saquear los cuerpos De los enemigos ¿Verdad? 200 M Ok ¿Otros 200 M? Uy Yo casi me voy Ya amiguitos Nos vamos Nos vamos Amiguitos Vámonos de aquí Déjenme Buscar Chavos Pues miren Aquí tenemos ¿Sabes qué es? Arándanos Manzana Porque también Teníamos arándanos Me acuerdo Toma Ok Tu casita Mimir Hijo de fruta Vamos a ver Tengo que Buscar Chavo Porque Ya me Interesó Mucho Eso de Revisar ¿Cómo se llama? De revisar Las cestas Para agarrar Plantas Para poder Hacer pociones De salud Y poderme Curar Ya me interesó Esto Y las manzanas También ya me interesaron La verdad es que No recuerdo Si las manzanas Se pueden echar A perder En el juego No recuerdo Hoja de Sarabe O de sorabe O Para la verga De que es No vamos Bueno El camino Es por aquí Como les digo El camino es por aquí Pero pues hay que Seguir Implorando Investigando Tengo la sensación Que puedo Llegar allá Arriba Me da la sensación Que allá hay algo ¿Eh? ¿Será que Me vaya a matar Yo solo? Me voy a venir Cayendo Se me hace Ok Con cuidado Amiguito Con cuidado Pero es que Tengo la sensación Que aquí Podemos encontrar Algo Si Miren Ahí hay Cofre A huevo Puta Tengo miedo Chavos Uy Ok No me mate Aquí tenemos Un cofrecito Este cofre Si no me acordaba Extracto De estabilidad Este cofre Si de plano No me acordaba Se los juro Nada más Que Tenía La sensación De que Podíamos encontrar Algo ahí No No Subete Amiguito No te me caigas No te me duermas Amiguito Rebeca Ven 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 aquí Ven aquí Esa amiguita Es loca No amiguita No No me trolees Amiguita Joder Tenemos que ir Ayudarla Ni modo Chavos Vamos a tener Que pelear Contra esa cosa Hijo de su puta Madre Pero es que Ahorita Ven a mi Ven a mi Ven a mi Ven a mi Vente Vente Perro Ah ok Ok Muy bien Toma Toma Hijo de su puta Madre Cabronazo Suma No 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 Pícale Pícale Uff Muy buena Bluma de arpía Este jueguito Está Muy bueno Está muy bueno Chavo Uff Nos salvamos Vamos amiguita Puta Que me caigo Tengo miedo Es que en este juego Hasta uno O sea O sea Tú lo ves El juego hay agua Chavos Y en el agua Acuérdense que no se pueden caer al agua Si se caen al agua Están muertos Hay unos pinches tentáculos malditos Que te matan O sea Está cabrón De hecho La otra amiguita que venía con nosotros Ya se murió Chavos Yo ni en cuenta Se murió Se petateó Ya no viene con nosotros ¿En qué momento se nos murió Que ni me cuenta me di? O sea Ya sabía yo Que no nos estaba siguiendo Pero no me acuerdo En qué momento Se nos murió Qué raro Que no me encuentre Con ¿Cómo se llama? Con Con más peones En el camino Me debería de encontrar Con más peones Solo yo Y mi amiguita Bonita Pues No la vamos a librar Necesitamos más Necesitamos más Compañeros Lo bueno es que Me acuerdo Que los enemigos Grandes Los grandes Los grandes Todavía no nos van a atacar Ahorita nos vamos a encontrar Con puros enemigos chiquitos Así que No hay tanta bronca Por derrotar enemigos chiquitos Ok Ah Ole perro Toma Ok ¿Cómo no? Ok 250M A unos de aquí Bonita Ah Ya hay otra Ya hay otra Ya hay otra Ya hay otra Ya hay otro Ahí hay otro Toma Ok Ah Me pegó Hijo de puta Ah Hijo de perra ¿Cómo te atreves Nuevosito? Ah Fallate Bitch Fallaste Boom Toma Jejeje Está buenísimo Ok Vamos a ver Todavía tenemos uno más ¿Dónde está amiguita bonita? ¿Dónde está? Aquí está Vente perro Toma Toma ¿Ven? Cuerno de trasgo Remedio verde A huevo Muy bien Y si lo combino Con esta No pasa nada Ah Esto también hago Poción saludable A huevo Ya tengo cuatro Pociones saludables Chavos Me gusta Me gusta Muy bien Las manzanitas Las voy a estar guardando Para hacer Full pociones saludables Aquí tenemos otro cofre Miren Este es mi amiguita Si me dan algo Para ti Te lo voy a dar Por supuesto que si Vitalidad Emergente Porque también es muy importante Chicos Equipar a nuestros peones Muy importante Si me llegan a dar Algún arma Para mi amiguita O algo Pues se lo voy a dar Porque yo no me voy a dedicar A la magia Ni a la curación Yo me voy a dedicar Al tanque Al tanqueo Y Todo lo que me den Para la magia Y esto Pues se lo voy a dar A la amiguita Para que la amiguita Sea poderosa El chiste es que también La amiguita sea fuerte Si nada más se ponen Equiparse ustedes La tienen complicada Tienen que ayudar A sus amiguitos Equiparse bien A ver Me acuerdo Es que no me acuerdo Creo que es por aquí No Y bueno Yo voy a estar explorando Todo por aquí Todos los lugares Porque pues le digo Que podemos encontrarnos Con hierbas Y las hierbas Pues también son necesarias Ah si Voy bien Voy bien Voy bien Me acuerdo bien De este lugar ¿Dónde estás amiguita? ¿Hay enemigos? Creo que si Creo que vio a alguien Ok ¿Qué es este camino chavos? A ver La estoy siguiendo A ver A dónde se va a meter Ah ¿Quieres matar A estos compadres? Dale pues Ah Hijo de la chingada Tome Ok Ah 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 Órale hijo de puto ¿Cómo te atreves baboso? Ok Ah 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 Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Gracias amiguita Ah Ah Hijo de su puta madre ¿Cómo te atreves a reírte de mí baboso? Uff Ok Bien chamuscado Quedó este compadre Muy bien Ya somos nivel 5 Cuerno de trasgo Yo creo que Esos cuernos de trasgo Los puedo vender O será que los necesite Para Para hacer armaduras Y eso No tengo ni idea Para qué los podemos ocupar Dos manzanas Perfecto ¿Dónde estamos? No es por aquí el camino correcto amiguita No sé dónde me trajiste Ah Qué chido Ah Podemos acampar ahí Miren Pero no es el camino correcto por aquí chavos No es el camino correcto por aquí Oye loquita El camino no es por aquí Quiero avanzar un poquito más en la historia principal Me quiero ir a donde está el dragón Ouch Ya me cansé Gracias amiguita No El camino no era por aquí De hecho Donde íbamos Era el camino correcto chavos Íbamos bien Íbamos bien Pero me Me desvié Y ya me norteé Y ya no sé dónde verga estoy Estoy pero si bien perdido Amiguita ya me cansé Ay estoy bien perdido chicos Estoy perdido Pero bueno es lo bonito de este juego ¿No? El perderse Ah sí ahora sí ya voy bien Ahora sí ya voy bien El camino es por aquí Y ya llegamos a la ciudad Este ¿Cómo se llama? En ruinas Y hay como un tipo pozo Y ahí Encontramos y recordamos Tenemos el recuerdo De cuando el dragón nos quita el corazón O sea de esto Les digo Esto que estoy haciendo yo Me acuerdo bien Y ya Ya ahorita que hagamos esto Yo creo que voy a dejar el gameplay hasta acá Trataré de que no sean gameplays tan extremadamente largos ¿No? A ver ¿Es por aquí? No, no, no Por aquí no amiguita Es por acá Es por acá Por el puente Es por acá loca Vente Oye Esa amiguita Esa amiguita es muy aventurera Loca, eh Se me va a venir perdiendo Se me hace No me digan que hace Me murió Vente loca Es por aquí el camino Bueno, creo que me voy a ir Y creo que ella me sigue Sí, a huevo Muy bien Por aquí también me gustaría Ponerme a explorar un poquitín Pero bueno Ya aquí ya llegamos chicos Al lugar en ruinas Y ahorita vamos a ver un poquito Del recuerdo Acerca de la historia principal ¿No? Acerca del lore del juego Básicamente Está muy entretenido, eh La verdad Es bastante entretenido Y les digo Lo bonito del juego Es realmente ponernos a explorar Ponernos a visitar lugares Perdernos Y todo ese rollo Es como que lo atractivo Del jueguito Ok, my game Ahorita que veamos Lo del dragón Así que este es mal De las cicatrices Que dejó atrás el dragón Son evidentes Ok Patético Ascendido Ese es el dragoncito El que nos está hablando Y aquí es donde empieza Un poquito el lore Aquí hay un pozo Sí, a huevo Me acuerdo muy bien Les digo El jueguito Yo lo llegué Aquí De hecho Creo que llegué A este lugar Más de una vez También Llegué como dos veces O tres Habéis olvidado Vuestro destino Vuestra carga Y aquí ya se ve un poquito El recuerdo Es una lástima Que no libera De vuestro destino Es una lástima Pero no os libera De nuestro destino Mi corazón Y pues bueno Esta amiguita bonita Esa es la que rescatamos Más o menos Me acuerdo Un poquito Más o menos Ok Aquí viene la Cómo Cómo rescatamos A nuestra waifu Claro que sí A su madre Imagínense Tener que pelear Con esa madre No mames Hay que estar Bien pinche Masoquista Y bien pinche Hay que no Hay que tener Hay que tener Deseo de morir Para enfrentar A esta madre No mames Ay 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 Órale perro Toda Pinche dragonzote Órale cabronoso Órale No me la hago a la mamada Ni lo podemos matar Ni le pagamos Nada de vida Pero bueno Nada más es Cómo se llama Parte de De la historia ¿No? Aquí se ve Cómo rescatamos A esta amiguita bonita Por supuesto Vean ahí Están a punto De matarla Cuando de repente Nos atravesamos Buah Como todos unos héroes Yo pienso Yo pienso Que por eso nos agarró Y por eso nos escogió ¿No? De alguna manera Porque el hecho De que hayamos agarrado El valor para protegerla Ha de haber dicho Este compa Te voy a reconocer Eres valiente Pendejo Pero valiente ¿No? Digo Digo Somos pendejos Si Pero también somos valientes Así que el dragoncito Nos reconoció Y dijo Me voy a llevar tu corazón Che Si quieres rescatarlo O si quieres Recuperarlo Ven y matame Y pues bueno Básicamente La idea La historia El lore Es eso Chavos Es que nosotros Perdemos nuestro corazón Y al perder nuestro corazón Conseguimos ser el ascendido ¿Ok? O sea nos convertimos En el ascendido Y básicamente El ascendido Tiene como que Eh ¿Cómo se llama? Los peones Le sirven al ascendido Se supone Aquí esta parte No nos la tradujeron Por lo que veo Hombre Amiguito Yo no hablo idioma Tiki-taka Compadre Y pues bueno No le entiendo ni mierda Que es lo que me dijo Pero bueno Desde ahora Bueno ahora si lo tradujeron Vuestra alma asciende Con el cargo Que le corresponde Wow Está buenardo Esto está buenardo Está buenardo Ya tenía muchas ganas De jugarlo chavos Tenía muchas ganas De jugarlo Pero les digo Tuve problemas Y literalmente Se me reiniciaba la máquina Cada rato Cada vez que lo quería jugar No pasaba ni una hora Literal Y ya se me había reiniciado La máquina Ahorita Ya llevo rato Y no se me ha reiniciado Y estoy viendo que La máquina No se está calentando Tanto como antes ¿Me escuchan? Oiga oiga No se vaya No se me está calentando Tanto como antes Por lo cual creo que Ya ahorita Ya está mucho más optimizado O sea ya después de cuatro meses Pues le han metido Varias actualizaciones Y obviamente Si lo han optimizado Bastante bien Entonces ahorita Ahorita Por lo que veo Si ya me agarra Bastante bien el juego Y bueno Yo lo estoy disfrutando Muchísimo Es que está buenísimo Buenísimo Y pues bueno Aquí en esta medida Ahorita nos rescató Estaba llorando La amiguita ¿Verdad? Tenía como una Gotas así en la mejilla Como si estuviera llorando Gracias al cielo ¿Cómo se siente? Esta es la segunda vez Que cuido de usted ¿No es así? La segunda vez Te doy las gracias ¿No lo recuerdas? Entonces ¿Se ha olvidado Que me protegió De las llamas del dragón? Usted resistió El fuego En mi lugar Y quedó Seriamente quemado Fue terrible Pensé que su vida Se había perdido No podía oír A su corazón latir Pero se aferró Y gracias a un milagro Sobrevivió Creo que ahora Soy el ascendido No recuerdo nada Lamento escucharlo Aunque no puedo decir Que me sorprenda Las quemaduras Fácilmente Pudieron acabar Con su vida Fueron muchos Los que se cubrieron De la flama Del dragón Aquel día Todos muertos A excepción de usted En verdad Debe ser especial ¿De qué otra manera Pudo haber sobrevivido Para volver aquí? ¡Claro amiguita hermosa! Soy el guardia Fronterizo Alguien con habilidades De un ascendido Vino a la aldea Con todo y un peón ¿Sabe algo de eso? Dino por usted Entonces Debemos irnos pronto ¿Vendrá a visitarme De nuevo? Hasta entonces Cuídese Ascendido Y pues bueno chicos Ya lo vamos a dejar El gameplay hasta aquí Pero me gustaría Ir a una posada ¡Eh! ¡Excelente! Debe ser tú Coincides con la descripción De mis soldados Me alegra Haberte encontrado El gobernante De Vermont Que ahora Convalece En la capital Se convirtió En ascendido En esta misma aldea Si proclamas Lo mismo Entonces Entonces Palabra de esto Debe remitirse A la capital Mandé una masiva Antes de venir aquí Aunque dudo Que la situación Pueda resolverse Sin tu presencia Tendrás la disposición De acompañarme A la capital Si en verdad Eres el ascendido Te recibirían Con los brazos abiertos Oh disculpa Pero Disperse A mis soldados En un esfuerzo Por encontrarte No habré de partir Sin ellos Tendremos que esperar Hasta que Hasta que se Reencuentren Reunidos Hasta que se encuentren Reunidos Ahora que lo pienso Ser Lenar También estaba Preguntando por ti Quizás ahora Sea buen momento Para hablar con él Lo vi por última vez Tomando un trago En la posada Hablemos Con quien creamos Que pueda tener Una información útil Y pues bueno Aquí Ah Quien ver El boticario Quiere ver el boticario Lamento mucho Si me atravesé En su camino Ah no No estoy perdida Ni nada similar No debe Preocuparse por mi Verá Soy una Apotecaria De entrenamiento Mi familia Es dueña De una pequeña tienda En Bernward Así que cuando Escuché que una medicina Que solo puede encontrarse En esta aldea Pensé en conseguir Un poco Para nosotros Viajé hasta aquí Yo solita Aunque No lo crea Pero bueno Por mala suerte No tengo El oro suficiente Para la medicina Sería una lástima Volver con las manos Vacía después Después de llegar Hasta acá Pero ¿Qué más puedo hacer? Ofrecer tu ayuda No decir nada ¿En verdad lo haría Conseguir la medicina Para mí? Supongo que está bien Si en verdad Es lo que desea Será Y estaría muy agradecida Parece que mi suerte No es tan mala Como pensaba Esperaré De su regreso aquí Muchas gracias Por su generosidad Y pues bueno Esta misión Si que me acuerdo Muy bien Tenemos una píldora De frutos Por vuestra cuenta Un poco de la botica De Ronnie Hola Viniste por la píldora De frutos ¿Cierto? Y bueno chicos De aquí Creo que era hasta el final Que estaba la píldora De frutos Creo Píldora de frutos ¡Va la verga! ¡Vale 600! No mames Vale 600 Pues ni pedo Vuelve pronto A hablar A ver A ver A ver amiguita Bonita Vamos a entregar esto ¡Saludo de nuevo! ¿Será que me trae La píldora de frutos? Sí amiguita Aquí la tengo ¿Deseas entregar Lo que seleccionaste? Sí ¡Oh! Entonces Así es como se ve Se lo agradezco No tengo mucho Que ofrecer a cambio Pero le diré A mi abuelo Lo que hizo por nosotros Seguro que le dará Una buena recompensa Y pues bueno Ya ayudamos A esta amiguita bonita Y ahora vamos A la posada Chavos ¿La posada Es acá? ¡Oh! Es bueno verte Tú eres quien salvó Mi vida de Ulquiria ¿No es así? Me dijo todo al respecto Fue muy valiente Lo que hiciste Estoy en deuda Ulrica Es como mi hija Para mí Toma Considera esto Como pequeña Muestra de mi gratitud Ahora dime ¿Te registraron En algún gremio? Tal vez Ya sabes esto Pero registrarte En un gremio Te garantiza acceso Al entrenamiento especializado Lo cual es útil Al dedicarte A una clase Pues Eso no es Nada bien Pues Eso no está Nada bien Solo necesitas Hablar con el posadero Para registrarte Anda Solo tomará Un momento Si hay algo Que desees saber Sobre las clases Quizás pueda aconsejarte Y pues bueno Preguntar Por Sobre Otras clases Si llegas Si llegas a dedicarte A alguna clase Descubrirás Nuevos caminos A dominar Se abrirán Para ti Con el tiempo Pruébalos Como preferáis Muy bien Después de todo De las respuestas Cerradas Quedo por completo En manos De clases Adoptadas Pero no Habré De quitarte Más tiempo Por favor Cuídate Ok Esta es la posada Ofrecemos Cambio de clase Quienes lo soliciten Es que me llegan Todo tipo de clientes No puedo con ambas tareas Pero es suficiente Para mi Que necesitas algo Descansar Ah no mames Mil quinientos Y yo pensaba Que mil era mucho No mames No digas Mamá Mary Jane Pues bueno chicos Voy a dejar hasta aquí Este episodio ¿No? Me voy a despedir Aquí en este lugar Antes de darle En guardar ¿Por qué? Porque después Voy a darle en guardar Se me guarda No vaya a hacerle de malas Que le doy en guardar Se guarda Y justo cuando me esté despidiendo Me salga un error Entonces prefiero Desde ¿Cómo se llama? Voy a terminar el episodio Hasta aquí Básicamente el siguiente episodio Vamos a empezar Desde aquí igual Vamos a continuar Apenas terminemos el gameplay Luego luego Lo voy a dar en descansar Y pues bueno chavos Espero que haya sido De su agrado Como les digo Este es el verdadero gameplay Empieza a partir de este episodio El episodio 2 Es el que acaban de ver Ya ven que estuvimos Derrotando a varios enemigos La cosa se pone Bastante complicada Yo básicamente Voy a guardar Porque a mi lo que me interesa Es estar guardando ¿Por qué? Porque recuerden Que yo tengo el error De que se me reinicia Se me pone la pantalla azul Y se me reinicia Entonces no quiero arriesgarme A que me vuelva a dar el error Entonces si yo guardo Al guardar Aseguro el punto Entonces háganse cuenta Que yo voy a terminar ahorita Este gameplay Y me voy a salir Me voy a esperar un rato Y voy a empezar a jugar De esta manera Es decir Voy a estar grabando Dos gameplays Más o menos Y de ahí Me voy a salir Y de ahí voy a esperar A que se enfríe la máquina Y de ahí seguir jugando Y así me la voy a llevar Despacio Más que nada Porque no quiero Correr riesgos De que de repente A la mitad de una partida Se me vaya a reiniciar Y pierda todo el contenido Porque yo quiero subir Desde el principio De la aventura Hasta el final Me gustaría subir Prácticamente todo Lo que hagamos en el juego Por eso así Me refiero asegurar Básicamente al pagar Yo 1500 Pues aseguro la guardada Que es lo que me interesa Y pues bueno Por mi parte sería todo Espero les haya gustado La verdad es que el jueguito Es muy divertido Lo recomiendo bastante Les digo yo me lo compré Cuando recién salió el juego De hecho Me lo compré antes Lo pre compré Y todo el pedo Pero desgraciadamente Pues no podía disfrutarlo Afortunadamente Ahorita creo que ya Lo puedo disfrutar Creo que ya ahorita Si me lo puedo terminar Y pues bueno Espero que vaya a ser De su agrado Esta serie Que vamos a traer al canal Y pues bueno Recuerden que la adquirió Tenemos un link Por si quieren apoyar El canal Como la buena nación Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni pues no me que sea Pues suscríbanse Recomiendenme Falarles a mi Gustavo del canal Si les gustó Juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso muchísimo Me agradezco Corazón por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye